Bueno, primero quisiera agradecerles a la maestra Chloé y al Liceo y a todos los que están viendo ahorita esta transmisión. Es un gran honor el que podamos tener a un gran artista contemporáneo, eso quiere decir que de nuestros días y que ha tenido muchísimas vivencias, entre esas vivencias vamos a decir ha tenido, no es suerte, porque aquí no es suerte, es realmente de talento, el convivir y vivir con grandes artistas. Hoy artistas que se conocen ahora en la historia universal, pues es Picasso, Miró y lo que es Dalí. Muchas veces tratamos de definir qué es un artista, en el cual un artista somos todos, somos artistas y lo llevamos adentro. Por último, bueno, pues quisiera yo presentarles a Manet, creo que es el artista principal, sin pasar por más. Aquí estoy para colaborar, aquí estoy para que interactuemos y podéis preguntar todo y yo contestaré lo que quiera. Entonces, gracias maestra, gracias a la institución, creo que están haciendo un grandísimo trabajo porque las artes lo que hacen es que desarrollan al ser humano en todos esos sentidos. Hoy vamos a hablar también un poco de las artes, es decir, de esta sinestesia que hay entre las artes, esta relación de donde de la música yo puedo expresarme a través de la poesía también, Puedo traducir la música en poesía, puedo traducir la música en pintura y puedo traducir la pintura en música. Te escucho. ¿Alguna vez hiciste un retrato de Dalío Picasso? Digamos, tengo fotos con ellos, tengo fotos con ellos, sí, alguna vez, sí, tengo retratos con ellos, ahora te enseñarán uno, donde salgo yo, de joven, con Dalí, ahora lo verás, ahora te lo enseñaré, me lo están trayendo. ¿Ves? Mira, el guapo de esto soy yo, ¿eh? Este de aquí. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Este es Dalí, ¿ves? Este es Dalí y este soy yo. ¿Vale? Mira, ahora vamos a hacer una cosa. Tuve la suerte de no solo tener esta escuela, sino tener la escuela de estos tres grandes maestros que fueron Picasso, Dalí y Miró. Esto fue un complemento que es una suerte, es decir, a mí me pasó esto y hay que saberlo aprovechar. Esta tuvo mi suerte y aparte trabajar y trabajar. En mi caso me enseñó una cosa muy importante. Me dijo, hijo, trabaja cada día diez horas. Trabaja, 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 trabaja. No pretendas hacer la gran obra. Ya saldrá y saldrá a través de tu trabajo. Nada más. Hay que trabajar para ir creciendo, ir desarrollándose. Ahí saldrá tu trabajo, saldrá tu obra. No pienses que la musa, eso que hablan, que la inspiración, no. La inspiración viene también a través del trabajo. No es una casuística. Es trabajo. Realmente pintura, que yo considere pinturas que ya puedo, ya, digamos, valorar y saber que este iba a ser mi proyecto de vida, son estas. Yo me iba a pintar allí, a ver los barcos y dibujarlos, ¿no? Entonces, estas son las que yo considero que me dieron paso a descubrir que yo iba a ser pintor, que yo quería pintar, que esta iba a ser mi vida, mi manera de funcionar en este mundo. Mira, por ejemplo, esta que tengo detrás, está dedicada a Wagner, a una de sus óperas. En este caso, es la segunda ópera, es las barquillas, ¿no? Si veis aquí, por ejemplo, está el rojo, que es la pasión, es el amor, es la lucha. Y el dorado, que es el poder. Siempre ha habido una lucha entre el poder y el amor. Tenemos que conseguir que el amor gane. Muy fácil. Ahora lo veréis enseguida. ¿Qué quiero decir? Mirad. ¿Veis? ¿Veis este punto en amarillo? Mirad. ¿Veis este punto en amarillo? ¿Lo veis? ¿Veis que el cuadro, en este momento el cuadro, cae aquí? La vista va aquí. ¿Estáis de acuerdo? El cuadro se inclina a este lado. ¿Sí? Bueno. Ahora veréis como esto. Este color tiene un peso específico. Es un color, porque tiene una más determinada, ¿no? Pero mira, ahora haremos lo siguiente. Ahora haremos lo siguiente. Para compensar este peso, haremos esto. Mirad. ¿Veis esto ahora? Sí. ¿Veis que el cuadro ahora se aguanta? No va ni para allá, ni para allá. ¿Lo veis? Ya lo arreglé. Impresionante. Ya la vista está. ¿Veis que el cuadro ahora se aguantará? ¿Ok? Bueno. Os voy a sugerir algo. Vais a hacer un ejercicio. Y espero veros muchas veces. Os vais a poner una música que os guste. De verdad. Que digas, esta. La que sea así, la que te guste. Y mientras la escucháis, vais a soñar con esta música. A ver la imaginación a dónde os lleva. Y lo vais a plasmar en un papel. Y le vais a hacer fotos. Y me las vais a enviar. Entonces, hazlo como tú quieras. Exprésate como tú quieras. Este es el arte. El arte te da libertad. Para que tú te expreses y seas tú mismo. Mira, fíjate. Mira mi camisa. Mira cómo me pinto. ¿Has visto? Ah, pues mira. Ah, os doy otra idea. Otra idea. Mira. Tenéis cosas, ropa vieja. Seguro que tenéis ropa vieja. Que a veces se tira esta ropa. Porque además, pues ya nos va bien el tamaño. Hay dos opciones. O la dais a gente que lo necesite. O esta ropa vieja. Hacéis un cuadro. La pintáis. Y os la ponéis en las fiestas. Vuestra pintura encima. Como yo. Así. Vais a impactar. Vuestros amigos os van a copiar. El arte se puede manifestar a través de muchas cosas. De muchas formas. De muchas disciplinas distintas. Pues no tienes la ropa. Cuando ya tal, te la pintas. Presumes de ella. Y agrás. Ya verás qué éxito vais a tener. Si algún día vendes camisas. De pintadas. No. No olvides hacer para niños. Pequeños. Bueno. Vamos a hacer un trato tuyo. Ahora. Ahora mismo. Escúchame bien. Vamos a hacer un trato tuyo. No tienes la camisa que vayas a tirar. Se la das a la maestra. Y la maestra me la va a dar a mí. Y yo la voy a pintar. Y te la regreso pintada. Ok. Ok. ¡Gracias!